La mañana de este martes 29 de marzo, una noticia estremeció a la capital chiapaneca, pues a causa de un accidente automovilístico, una mujer falleció sobre el boulevard Belisario Domínguez al ser embestida por un colectivo de transporte público. Ante ello, la ciudadanía se pronunció. La verdad es un hecho muy lamentable que pasamos el día de hoy y que día con día se ha estado viendo más frecuente en las calles de Tuxtla. A veces como ciudadanos no somos conscientes en cruzar con cuidado las calles, pero también los conductores tienen un poquito de culpa en esta situación porque pues siempre manejan en exceso de velocidad y sin precauciones. Pues tan siquiera que volteen a ver el semáforo si ya cambió de color, porque a veces se pasan sin ver y a veces uno le dice algo y se enoja porque yo a veces le digo oiga voltea a ver el semáforo porque ya cambió y ellas pasan y a veces los agarra y nada más a medio camino la pasada. Sin embargo, así como exhortan a que la ciudadanía haga uso responsable de los cruces peatonales, también alzan su queja al expresar que los operadores de transporte público en su mayoría no conducen con precaución. Los del colectivo porque andan con su tiempo, con el tiempo encima y pues aquí nunca se pone tránsito, pues las autoridades nunca están presentes, eso es una razón. Y la otra pues a veces como persona no tomamos las precauciones que debemos tomar. Y las combis no se paran, ellas no se paran, ellas le echan la combi o de los, este, ¿cómo se llama? De los carros esos que no son colectivos también se los pasan, se los echan encima los carros. Y señalan que no son los únicos, ya que la falta de cultura vial incluye a todos los que transitan, incluso los motociclistas que no respetan los señalamientos. Por ejemplo las motos, las motos son otros de que se meten en la ciclovía y se enoja todavía de que se les dice todo, pero a ver si es, a ver si hay un poquito de consenso, o sea más que nada tener un poquito de precaución. Pide mejor infraestructura vial, mayor acceso a la información de movilidad, capacitación a operadores y mayor conciencia ciudadana, evitando en todo momento las diferentes distracciones. Pues yo siento que es algo que deberíamos ser, hacer conciencia nosotros mismos y también el gobierno apoyarnos en esa parte porque pues es algo lamentable que ya no se va a recuperar y para los familiares es algo doloroso, es una pérdida bastante triste la verdad. O a veces yo he pasado y les digo, oiga, es el paso peatonal y así me dicen, le digo nosotros también tenemos derechos, no solamente ellos, no respetan, no respetan, tan siquiera hubiera un paso peatonal, pues un puente, porque aquí es paso de muchas personas. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.